por este espacio, de hecho nosotros lo contamos aquí cuando hicimos la presentación de las listas el lunes posterior a ese sábado de cierre 24 de junio, y después con el correr de los días nos enteramos, como también lo hablamos aquí en la radio, que Pablo Suárez es otro de los integrantes de la lista del Partido Federal, en este caso con otro espacio dentro del mismo y que serían los que también irían a interna, y bueno, ha comenzado sin dudas también la campaña para ellos Flavio Ruiz está en línea con nosotros, y vamos a hablar con él ahora a través de tu radio Buen día Ruiz, gracias por habernos atendido Buen día Danilo, gracias por haber llamado Bueno, a ver, cuéntenos, usted es candidato a concejal del Partido Federal y la lista de ustedes es la lista celeste y blanca Claro, exactamente, sí, nosotros, la lista que tenemos nosotros es lista 8, celeste y blanca que por ahí es la confusión que se prestó con la otra lista que es rojo punzó la otra lista, dentro del Partido Federal también, pero rojo punzó ¿La de ustedes es la oficial, digamos? Sí, 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 se presentan acá en el distrito, se presentan dos listas las pasos Ajá, todos sabemos que obviamente, a ver, los espacios políticos que tienen internas como en este caso el de ustedes, hay una lista que siempre se la considera la oficial no porque las otras no lo sean, sino porque tienen la denominación directa del partido a eso me refiero Claro, exactamente, sí, sí, es esta ¿Y es la de ustedes? Sí Ajá, ¿y qué cree que fue lo que prestó a confusión un poco, Flavio? No, o sea, nosotros ya estábamos hablando con gente, presentando la propuesta y el partido y bueno, nos presentábamos así con los nombres y demás y después, bueno, a partir de la entrevista que hubo la otra vez en la radio bueno, dijeron, bueno, nos cambiaron los candidatos Ajá Y empezaban a llamar, mandar mensajes y aparte de que por sí tenían una propuesta diferente a la que por ahí presentaban con nosotros o sea, valedera pero diferente O sea, les dijeron, les cambiaron los candidatos Claro, los mensajes en forma así sintética nos decían eso ¿Cómo es? Nosotros decíamos, bueno, vamos a trabajar con esto, con esto, con esto presentamos el partido de tal forma y éramos en la lista celeste y blanca Ajá Y bueno, después ocurrió esta equivocación por ahí con el nombre de la lista Pero, digamos, la otra lista no es equivocada o sea, la otra lista va también a interna con ustedes Sí, sí, no, la confusión por ahí se produjo con el nombre Ajá Claro, claro, porque dijeron, bueno, le rechazaron la lista a ustedes y hay una segunda lista que lo está reemplazando ¿Y ustedes sabían que iba a haber interna en el partido? A mí me habían dicho en una reunión hace como una semana pero bueno, me enteré el domingo a la noche en la página del partido cuando vi que colgaron esta segunda lista Ajá ¿Y ustedes tienen comunicación o tuvieron comunicación con alguien de esta lista? Digo, para llegar a algún acuerdo, unificar las mismas No, 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 no Yo conozco, bueno, la mayoría de la gente que estamos en la lista celeste y blanca conocemos a cuatro o cinco personas únicamente de la lista Ajá ¿Y cómo surgió la incursión de ustedes en la política y sobre todo, bueno, de este espacio del Partido Federal que creo no ha tenido, por lo menos en los últimos años, representación en Varadero si mal no recuerdo? Bueno, seguiré este comento más o menos de cómo empieza ahora en el 2017 otra vez el Partido Federal Por favor Sí, el Partido Federal es un partido que en realidad se fundó en 1820 ¿No? Ajá Tuvo presencia en el país hasta la década de 1860 más o menos y después, bueno, es como que pasó el olvido, pero siguió existiendo Tenía gente así en el poder legislativo, no volvió a tener en el ejecutivo y después, bueno, reapareció en la década del 70 con el diputado Mandrique que es muy conocido por ser el fundador del PAMI y después apareció otra vez hasta que se relanza ahora con lista única en el 2017 y la expansión, la convocatoria que hicieron, bueno, entre otros nos llevó a nosotros En este momento el Partido Federal se va a presentar en 60 de los 135 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires Ajá Y aquí ustedes, bueno, cuéntenos respecto de cómo es el grupo ¿Quiénes son los que integran la lista, Flavio, en este caso que usted encabeza? Sí, si querés te paso los cumbres de las personas Por favor Para que nos conozcamos en sociedad Sí, encabezando, bueno, en la lista estoy yo, Flavio Ruiz Candidato a segunda concejal está Sandra Montiel Hugo Martínez Soledad Rodríguez Ramón Deniz Susana Cortina Walter García y Elena Martínez Ajá Concejales suplente Carlos Martínez Mariana Ruiz Carlos Miner Elsa Casal María Martínez Ajá Consejeros titulares Lucas Olivera Marianela Martínez que son dos profesores Y dos Figueroa ¿Son todos familiares? No, 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 no Hay Martínez que son familiares y otros que no Consejeros escolares suplentes Diana Ruiz Díaz Juan José Maldonado y Agustina Alfonso Ajá Y después a nivel nacional que acá también se prestó por ahí a la confusión es de senador primer senador nacional va Julio Cruciani El juez Cruciani, ¿verdad? Claro El ex juez en lo penal económico Exacto Y a nivel provincial Daniel Madeo que es el a su vez el presidente del partido Ajá ¿Y ustedes tienen algún candidato a diputado? ¿Flavio? Tengo entendido que hay dos personas que van como candidato a diputado que entraron directamente con el partido no con nosotros que son de acá por la segunda sección electoral que son de acá de la ciudad Ajá Bueno, a mí me había llegado la misma información y digo en las dos boletas o sea, en ambas irían estas personas como candidato a diputados por la segunda sección electoral Sí, sí, sí en ambas boletas Ajá Bueno, y digo para presentar a la sociedad el espacio y sobre todo la plataforma de alguna manera política digo ¿qué es lo que les preocupa a ustedes? ¿qué es? ¿cuál es el tema por el cual quieren llegar al Consejo Deliberante? Bueno Nosotros tenemos una propuesta a nivel municipal que bueno es muy concreta y después bueno está también la propuesta a nivel nacional que es muy firme también Si querés te digo más o menos los puntos con el cual queremos trabajar en forma integral en el partido de Varadero o sea sería en Alsina en Portela y en Coloma no solamente en la ciudad Sí Nosotros tenemos un programa de trabajo de propuesta ¿no? un plan integral para cultura educación empleo formación laboral medio ambiente salud turismo y vivienda en Varadero Ajá nosotros lo que tenemos planificado sobre todo es trabajar con lo que ya está y por ahí ir agregando algunas algunas cosas que faltan en el distrito Un ejemplo por ejemplo nosotros con medio ambiente una de las cuestiones que queremos trabajar es con la con la reserva urbana Parque del Este Sí porque es un medio muy bueno como para el tema de la enseñanza de las cuestiones del medio ambiente cuidado del medio ambiente que lo están haciendo muy bien en realidad la reserva pero bueno por ahí falta un poco la infraestructura como armar todo más jerarquizar sería la palabra ¿no? Ajá jerarquizar la actividad para que sea mucho más beneficiosa para la gente que vivimos las personas que vivimos en Varadero como para los visitantes también Ajá Después bueno en lo que es cultural nosotros tenemos planificado también darle un mayor apoyo por ejemplo a las a las en los diferentes eventos que se hacen en el distrito por ejemplo en Alcina Colombo Portela esta fiesta darle un mayor apoyo como para que trasciendan más a nivel zonal regional y también para que sea una fuente de empleo para o de ingreso más que de empleo para la gente que lo desarrolla En cuanto a empleo bueno una de las propuestas que tiene el partido a nivel local es el desarrollo de actividades laborales a través de cooperativas empresas sociales empresas comunitarias sobre todo comunitarias porque bueno social la legislación argentina no lo permite actualmente Pero para ustedes ¿cómo creen que va a ser? Porque digamos si se quiere son proyectos de ejecución de gobierno y digamos ustedes van a si logran una banca dentro del consejo del liberante serán un poder serán parte del poder legislativo que en definitiva es un poder de control donde se pueden presentar sin dudas proyectos pero allí digo la ejecución y la concreción de los mismos tiene mucho fundamentalmente de la decisión ejecutiva ¿cómo creen que pueden llegar a realizar todo ese tipo de cosas? Sí, sí por supuesto es a través de presentar proyectos como decíamos pero también la ley orgánica de los municipios una de las funciones que le fija a los consejos del liberante es lo que es política relativa a la radicación de empresas y generación de empleos en esos sentidos que intentamos nosotros trabajar por supuesto que el trabajo de frente como quien dice lo haría la señora intendente en este caso que sería esa la que en muchos casos tendría que realizar las gestiones como representante del distrito Bueno y van a hacer presentación de listas ustedes ¿cómo lo van a manejar Flavio a la presentación en sociedad? porque digamos de alguna manera son recién las primeras palabras públicas que han dado ¿no? Claro exactamente nosotros lo que estamos planificando que lo tenemos que decidir ahora para el sábado es una presentación del libro del licenciado Madeo que es el presidente del partido el libro es la obra del federalismo y ahí está el análisis y la propuesta que propone el partido federal para todo el país ¿no? Bueno como lanzamiento de lista nosotros lo que tenemos pensado lo que estamos armando es que él pueda venir a Varadero a presentar el libro y bueno y de esta forma también presentar la plataforma cualística ¿no? Flavio gracias por este contacto y bueno por supuesto que los medios estamos detrás de ir conociéndolos a cada uno de ustedes y también permitiendo la posibilidad de que puedan expresarse públicamente y seguramente este es el primero de varios contactos que iremos teniendo a lo largo de estos meses No, bueno muchas gracias a vos por el tiempo y permitirnos presentarnos así en sociedad de la Comerera Gracias Flavio Ruiz el candidato a concejal por el partido federal de la lista celeste y blanca de la lista